es que a mayor presión, mayor va a ser el consumo de energía y menor la transferencia. Por lo tanto, ustedes van a consumir mayor combustible desde el punto de vista energético. Y ahí es cuando las reductoras de presión se hacen importantes. Las reductoras de presión se hacen un equipo para poder no solamente llegar a la presión que yo quiero, pero también llegar a la eficiencia energética que yo deseo en mi sistema. A ver, aquí nos dice una pregunta. A ver, James nos dice, buen día, ¿qué pasaría si una línea de vapor de 2 pulgadas y le colocamos una reductora de 1 pulgada? ¿En qué nos afectaría? Pues bueno, nos va a afectar en el flujo, nos va a afectar en el transcurso. Y justamente vamos a ver eso, James, ahora. Pues básicamente hay que tener dos cosas muy importantes que saber diferenciar cuando reducimos presión. Cuando reducimos presión en vapor, estamos hablando de un gas que es compresible. Yo puedo comprimir, ¿ok? Cuando yo hablo de un fluido como agua o como otro fluido líquido que no se puede comprimir, las situaciones cambian, las condiciones cambian de proceso. Y pues bueno, ahí yo tengo que tener en cuenta qué es lo que realmente voy a reducir y cuáles son las condiciones. Pero básicamente cuando usted tiene una tubería de 2 pulgadas en vapor y coloca en una de una, pues lo más importante es que esa válvula, que es de 1 pulgada, tenga la capacidad de manejar el flujo que está requiriendo aguas arriba de la válvula. O sea, la cantidad de flujo másico que yo necesito transportar. Si yo coloco una válvula de 1 pulgada, pues tengo que asegurarme que el CV de la válvula, que es el coeficiente de válvula, me da, tiene la suficiente capacidad o mayor capacidad de lo que yo requiero para transportar el flujo en la tubería de 2 pulgadas. Ahora, aguas abajo de la válvula, una vez que reduzco una válvula, coloco una válvula de 1 pulgada, posiblemente necesite colocar una tubería de 3 pulgadas. Además, les pongo como ejemplo, no tengo exactamente el cálculo, pero les pongo como referencia. ¿Qué significa eso? Que una vez que reduje presión, depende a cuánto reduje la presión, posiblemente mi volumen específico vaya a aumentar. Y por lo tanto, cuando tenía una tubería de 2 pulgadas, yo podía manejar a lo mejor 2,000 kilogramos hora a 125 pesos y después coloco una válvula de 1 pulgada, pero necesito manejar ahora 20 PCIs, posiblemente la de 2 pulgadas me quede muy corta, la tubería de 2 pulgadas me quede muy corta. Entonces, no solamente me tengo que preocupar en la válvula como tal, pero también me tengo que preocupar qué pasa aguas abajo de la tubería, qué es lo que realmente va a necesitar, la parte física del vapor, cómo se va a comportar, porque aumento mucho el volumen específico y por lo tanto necesito mayor cantidad de volumen en la tubería, diámetro en la tubería, para manejar el mismo flujo que se requiere en el proceso. Entonces, respondiendo a la pregunta, pues va a depender netamente de la condición de la válvula que ustedes puedan tener para hacer este tipo de proceso. Nuevamente, viendo a la parte ya de las tuberías, aquí justamente el ejemplo que le estaba dando a James, aquí pueden ver el diámetro de una tubería, generalmente esta puede ser de 2 pulgadas, esta puede ser de 1 pulgada, y me dicen, pero ¿por qué en vapor las válvulas son más pequeñas que el diámetro? Pues es muy común, ya que estas válvulas tienen nuevamente la capacidad de manejar fluidos que pueden comprimirse, y al manejar fluidos que pueden comprimirse tienen mayor capacidad de manejo en diámetros más pequeños. Pero luego de que termina, una vez que la presión ha sido reducida, acá requiero que el diámetro aumente para compensar esa reducción de presión y ese aumento de flujo másico. De lo contrario, voy a tener restricciones en los procesos. Hablaba de las velocidades, recuerdan las velocidades deberían estar siempre entre 120 y 150 kilómetros por hora en tuberías de distribución, y pueden estar un poquito más altas en tuberías de proceso también. Aquí nos dicen que para comercial institucional, cuando hablamos de comercial institucional, hablamos de los resorts, en los grandes hoteles, en grandes hospitales que utilizan calderas para los procesos, se recomienda que las velocidades del vapor en tuberías estén entre los 4.000 y 6.000 pies por minuto, por el tema de ruido, por el tema de seguridad. En plantas industriales podemos llegar sin problema a manejar en 6.000, 8.000 pies por minuto, sin ningún problema, y en procesos industriales que demandan más, podemos tranquilamente trabajar hasta 12.000 pies por minuto en tema de velocidad. Entonces, acá veamos el ejemplo. Si yo tengo una, quiero transportar 2.000 libras de vapor por hora, flujo másico, ¿ok? A través de una, a 125 PSI de presión, que es la fuerza de empuje que tiene a través de esa tubería, pues, basándonos en una base de 4.000 a 6.000 pies por minuto, requerimos que la tubería sea de solamente 2 pulgadas, ¿ok? Ahora, si es que yo reduje la presión de 125 a 5 PSI, como habíamos visto el ejemplo anterior, ahora, para mover esas mismas 2.000 libras después de la reductora, voy a requerir una tubería de 5 pulgadas, ¿ok? ¿Por qué? Porque ahí aumentó el flujo, el volumen específico, y al aumentar el volumen específico, yo voy a requerir que, una tubería más grande para poder manejar eso. Y me dice, bueno, y si no tengo eso, ¿qué es lo que pasa? Pues, comienza a aumentar la velocidad, aumenta mucho la velocidad del vapor, y comienza a tener otros problemas, como es la vibración, como es el ruido, como puede darse presencia de golpe de ariete, porque si aparte tengo condensados, se me restringe más el flujo, se puede caer la temperatura, o no puedo controlar la temperatura, porque no tengo el flujo suficiente, no alcanza a pasar el flujo suficiente, que yo necesito para hacer el calentamiento, porque se quedó la tubería muy pequeña. Así que, cuando hablamos de reductoras de presión, hablamos netamente de todo un sistema como tal, entonces, no podemos hablar solamente de la válvula reductora de presión, sino hablamos de, el sistema de reducción de presión. Entonces, cuando hacemos el sistema de reducción de presión, ahí hablamos de, todo lo que es la preparación de, la tubería antes de la válvula, la válvula como tal, y después de la válvula, para garantizar que el proceso, nos dé, un vapor de excelente calidad, que sea, lo más eficiente en temas de transferencia térmica, transferencia térmica, y lo más importante también, que pueda, manejar, lo que yo requiero en mi proceso. Aquí pueden ver entonces el ejemplo, y lo que ustedes, necesitan. Si tienen nuevamente alguna duda, por favor, lo pueden hacer a través del chat. Ustedes, les recomiendo que pueden, en nuestra página web, www.wattsomacdaniel, busquen en la parte de literatura, se pueden bajar toda esta información, básicamente la fórmula para calcular el diámetro de la tubería, y los diferentes, los diferentes valores, en términos de velocidades ya tabulados, si ustedes requieren saber, qué diámetro de tubería necesitan, cuando van a reducir presión, está en la página 418, 420, 410, es básicamente la fórmula, que ustedes ven en la parte superior, ya tabulada, ok, y ya si ustedes quieren ir un poco más en detalle, también en la página 413, está todo el tema de velocidades, el tema de válvulas, diámetros, no solamente para líneas de vapor, líneas también de condensado, pero básicamente lo que nos está mostrando acá, es cómo interpretar lo que les acabo de decir, sí, flujo, presión, transferencia térmica, velocidades que necesito, flujo, flujo másico, entonces esos valores, básicamente son los que están en las tablitas, y ustedes se pueden bajar sin ningún problema. La página web, sí, por favor, le pones, Gabriel, en el chat, la página web, para que se puedan bajar, el link, ahí está todo nuestro catálogo, lo pueden bajar, lo pueden ver en más detalle, pues obviamente, por el tema del tiempo, no queremos ponernos a hacer un cálculo muy detallado, pero lo que les estaba indicando, pues obviamente, nos dice que es lo que nosotros requerimos, para hacer el cálculo de estos, de estos equipos. Por otro lado, entonces, cuando tenemos este tipo de diagramas, nos da una facilidad de entendimiento, de cómo se está comportando nuestro sistema, qué velocidades requerimos, qué diámetros de tuberías requerimos, pero también entendemos cómo se comporta el vapor, para hacer la transferencia térmica, dentro de los procesos que requerimos nosotros. Ya entrando en materia, cuando hablamos de una reductora de presión, vamos a hablar de reductora de presión en general, ¿ok? Pero también vamos a ver un concepto, de que una reductora de presión, tiene diferentes configuraciones, configuraciones de un proceso, no solamente en la planta que dice, bueno, cuando les mostré el diagrama de 125 PSI, a 10 PSI, o diferentes puntos, donde yo reduzco presión, o control de temperatura, hablamos ya del proceso como tal, en el que yo puedo manejar, todo un componente, o todo un equipo, en función de estas válvulas, de reducción de presión, y de control de temperatura. Entonces, el diagrama, lo que vamos a hacer, es justamente para que ustedes puedan tener esa parte de ahí, ¿ok? Ya les dio Gabriel el link, para que ustedes puedan ver, si ustedes gustan, todos los detalles pueden encontrar. Pero básicamente, una reductora de presión, no es otra cosa que, pues obviamente, un elemento automática, auto accionada, que va a trabajar de forma sola, una vez que ustedes decalibran, regulan la presión a la que ustedes quieran, y pues hace el trabajo de forma automática, todo el tiempo, sin ninguna fluctuación, o con mínima fluctuación, dependiendo del proceso, en otras palabras, no necesito de un operario, que esté haciendo el ajuste, todo el tiempo. Una vez que hice el primer ajuste, la válvula hace su trabajo. Eso como esencia es una reductora, ¿ok? Pero, ya yéndonos a la parte más técnica, pues debe tener la capacidad de controlar la presión a través de su sistema, ¿sí? Y lo más importante, que no requiera de una energía motriz, o sea, no necesite de otra fuente más que la misma presión del vapor, o del fluido que está controlando para hacer el trabajo. Entonces, es una válvula netamente mecánica, que hace el proceso de igualar fuerzas, depende del fluido, depende del resorte que está trabajando para dar el valor que yo necesito. ¿Por qué usamos las reductivas de presión? Pues ya habíamos visto. Reduce los costos de tuberías de distribución. ¿Cómo? Pues obviamente, si yo tengo presiones más altas, yo decía que puedo transportar mayor cantidad de vapor, un vapor a presiones más elevadas, por lo tanto, el diámetro de distribución de tuberías disminuye, y eso, el costo también implica en un sistema más económico. Puedo también, a través de la presión, como ustedes habían visto, a través de presión, yo controlo temperatura, y eso me permite tener un sistema mucho más estable. Así que, si yo tengo un intercambiador de calor, yo reduzco presión, yo controlo la máxima temperatura que puede llegar al intercambiador, la máxima presión que puede llegar al intercambiador, y de ahí puedo controlar también temperatura. Puedo limitar la presión en un sistema de tuberías, ¿ok? Yo necesito que la presión, por seguridad, no pase este, o no supere este punto, pues ahí también el sistema de tuberías, y el sistema de diagrama de flujo, va a estar también dependiendo, el tipo de reductoras de presión que yo utilice en el sistema, y pues obviamente reduce costos de los componentes iniciales. Cuando yo necesito seleccionar una válvula reductora de presión, pues obviamente necesito sobre la capacidad. ¿Por qué? Porque la capacidad va a depender tanto aguas abajo y aguas arriba, habríamos hablado normalmente de los diámetros, flujos específicos. ¿Qué precisión requiero? Depende de la aplicación. No es lo mismo que utilice una presión para un esterilizador, para un autoclave, que a lo mejor la presión no es tan crítica, que uno o dos grados centígrados, no va a afectar a mi proceso de esterilización en la parte hospitalaria, por ejemplo. Pero a lo mejor en un proceso donde yo necesito transportar un fluido en el caso de algunos componentes que para transportarse deben estar en estado líquido, pero si la temperatura cae uno o dos grados centígrados, se solidifica, pues ahí necesitamos que la válvula sea muy precisa, porque si nos cae un grado centígrado, puede dañar todo el proceso. Así que requerimos de una precisión, estabilidad. Cuando hablamos de estabilidad es cómo responde la válvula, si cae la presión agua arriba de la válvula, cómo responde la válvula, si es que cae el flujo, qué tan estable es el sistema, qué respuesta transitoria tiene, qué tan rápido va a reaccionar a los cambios que puede tener el sistema, y obviamente la aplicación a la que yo voy a utilizar. Ojo, lo importante de esta capacitación es dar los conocimientos básicos para que ustedes tengan una idea de lo que es la reductora, cómo funciona, pero ya entrando en la parte de ingeniería, Watson McDaniel tiene la capacidad de ayudar a hacer todo el diseño, la preparación, el cálculo, la construcción y el montaje de todos estos equipos. O sea, ya no es una reductora de presión, sino se conoce como una estación reductora de presión que tiene todos los componentes para este tipo de requerimientos. Entonces, básicamente, como les decía, es un diagrama de fuerza, un equilibrio de fuerzas, que la fuerza de presión que actúa sobre el diafragma de la válvula debe ser igual a la presión de salida a la que yo deseo mantener en el sistema. Pues, obviamente, no es otra cosa más que un balance de fuerzas internas para tener la presión de entrada que yo necesito. Hay diferentes tipos de industria, diferentes fabricantes, hay diferentes configuraciones, miles de válvulas, pero básicamente le podemos decir que hay unas que operan directamente y otras que trabajan a través de un piloto. Las que actúan directamente, pues, obviamente, siempre están en contacto directo con el fluido, digamos, ya puede ser cualquiera que sea agua, puede ser aceite, puede ser vapor, siempre están en contacto directo con el fluido y estas hacen la autorregulación basada en ese diagrama de fuerzas. Y, pues, estas válvulas se utilizan generalmente para aplicaciones sencillas, para aplicaciones donde el consumo de vapor es creativamente bajo, generalmente pueden venir de tres octavos, pueden venir de media, pueden venir de una pulgada. Después de una pulgada, yo generalmente ya considero que por la cantidad de flujo que va a requerir el sistema, si necesita una válvula de una y media, para arriba, siempre recomendaría una del piloto. La gran diferencia es que una válvula como piloto tiene una retroalimentación, la válvula directa no la tiene, y creo que esa es la mayor diferencia. Me dicen, pero bueno, ¿por qué la retroalimentación es diferente? Porque hace que el sistema sea mucho más estable y hace que se autorregule tanto aguas arriba como aguas abajo para ver cómo está pasando y mantener un régimen estable. En cambio, una válvula de acción directa después de una pulgada, una y media, le cuesta hacer ese proceso y pues eso afecta directamente ya en la aplicación donde ustedes están consumiendo vapor. Como les decía, aquí la parte más importante es entender el proceso como tal de las reductoras de presión que pueden utilizar para diferentes procesos, como les decía, diferentes aplicaciones que ustedes requieran. Lo importante, lo importante es saber determinar cuál es el componente como tal de estas válvulas. Por ejemplo, las válvulas, en nuestro caso, las CTO, que son muy, muy utilizadas en la industria, que son válvulas pequeñas, pueden ser inoxidable, pueden ser en hierro, pero básicamente su configuración es súper, súper sencilla para trabajar. Aquí ustedes tienen este, lo que estoy señalando, es el resorte. Este resorte tiene un factor K que básicamente lo que me está diciendo es cuál es el rango de reducción de presión que puedan tener. Entonces, cada válvula viene con un rango de presión y dice, bueno, ustedes pueden reducir de 30 a 20 pcs, que quiere decir que este rango puede darme una presión reducida ya de 30 a 15. Yo puedo tener una de 20 a 80 o de 30 a 80. Este rango quiere decir que este resorte me da la capacidad de manejar estos rangos y generalmente estas válvulas cuando son para vapor son normalmente cerradas. ¿Qué quiere decir? Que entra el fluido y por abajo no tengo nada hasta cuando yo hago el ajuste. Cuando hago el ajuste a través de este perno, lo que estoy haciendo es empujar o comprimir a ese resorte y a la vez empujar todo ese diafragma para que me mantenga la presión de salida que yo deseo. Y pues bueno, ese tipo de proceso sumamente sencillo, sumamente elemental es lo que yo requiero en aplicaciones realmente sencillas. Aquí ustedes pueden ver en lo que se utiliza este tipo de válvulas es muy, muy fácil en lo que es autoclaves, todo lo que es válvulas para instrumentación, para lo que es procesos sanitarios en hospitales, lavado de vajillas, lavandería inclusive en la parte de hoteles, en la parte de sanitización, son aplicaciones digamos sencillas desde el punto de vista operacional donde yo no requiero un proceso crítico de cambio de temperatura, un proceso de cambio de flujo que pueda afectar a todo mi a mi producto final digamos. ¿Ok? Yo de este tipo de válvulas puedo tener diferentes aplicaciones, puedo tener tanto para agua, tanto para aire, son diferentes modelos pero básicamente el concepto sigue siendo el mismo. cuando comienzas cuando comienzas ya a ver el proceso un poco más complejo donde yo requiero un poquito más de conocimiento es cuando ya nos toca armar la estación de reducción. ¿Por qué? Porque aquí hay unos factores que habíamos hablado entre la presión de entrada, el diámetro de tubería de entrada, debo asegurarme que el vapor esté preparado cuando hablamos del vapor de que esté preparado es que el vapor debe estar de buena calidad y como veo la calidad del vapor pues a través de la humedad que se mantenga. Mientras más húmedo es el vapor es de menor calidad. En otras palabras mientras mayor humedad tengo el vapor menos transferencia térmica tengo y voy a consumir mayor combustible. yo llegué el día de ayer de Panamá estuve dando una estuve haciendo una auditoría en una de las plantas más grandes de lácteos en Panamá tienen alrededor de tres calderas de 1200 caballos cada una para que tengan una idea de qué tan grandes son y pues estamos trabajando justamente en ese proyecto de hacer eficiente la planta porque tiene muchísimos errores de diseño y tiene muchísimos errores de consumo de combustible esta planta está consumiendo hoy en día 35 millones de dólares anuales en combustible y muchas energías se pierden en procesos mal diseñados en procesos que no están trabajando de forma adecuada y pues la idea a través de toda nuestra ingeniería es hacer que pues mejoren al menos un 5% en combustible que eso pues va a representar una gran cantidad de ahorro en el año estamos hablando sobre los 700 mil dólares en ahorro si logramos hacer ese tipo de proyectos desde el punto de vista energético entonces cuando ya hablamos de esto hablamos de qué calidad de vapor debe entrar a la válvula cómo debe ser la tubería qué diámetro debe tener la tubería la pierna colectora de condensado cómo debe estar diseñada la pierna colectora de condensado para evitar o sacar todo esa humedad a través de la trampa o necesitamos un separador de humedad afuera qué va a pasar qué necesitamos cómo va a ser el diagrama como tal necesitamos válvulas de corte no necesitamos válvulas de corte todo ese tipo nosotros a través de Watson McDaniel lo podemos hacer con el ingeniero Gabriel en México con el grupo de Watson McDaniel en México o sea se pueden buscar toda esa asesoría teniendo en cuenta lo que les decía no hacemos solamente la válvula como tal sino toda la estación reguladora acá vemos ejemplos un poco más ya digamos reales en este caso es una válvula de contrapresión es una válvula de contrapresión sigue siendo lo mismo sigue siendo una reductora de presión desde el punto de vista del concepto pero el tema es que aquí trabaja más como una válvula de alivio esta válvula de alivio puede lo que está haciendo es manejar el proceso de sobrepresurización de un sistema o de un motor en este caso si el motor se calienta mucho entonces entra agua de enfriamiento para el proceso pero cuando el vapor ya no necesita entonces tiene otro proceso de recirculación y pues esto me da una capacidad de que la válvula pueda hacer este trabajo acá vamos a ver otro ejemplo que es básicamente el mismo muy similar cuál es el concepto el concepto sigue siendo reducción de presión sigue siendo diferencial de presión sigue siendo contrapresión pero acá estamos hablando ya no solamente de un líquido pero de un fluido como vapor también podemos hacer a través de un líquido que hace esta válvula sigue siendo una válvula de alivio cuando la bomba trabaja mantiene una presión de descarga cuando el consumo para entonces yo no tengo no necesito más alimentación lo que hace es todo el exceso pasa a través de esta válvula para recircular nuevamente y así el sistema se protege o es un sistema de protección a la válvula ok mismo principio diferencial de fuerzas pero en este caso estamos utilizando para fluidos líquidos en este caso lo mismo fíjense acá este es un tanque es un tanque de agua lo que estamos evitando es que se sobre presurice cuando el tanque sube o eleva mucho la presión nuevamente tiene un sistema para aliviar o recircular digamos el sistema no son válvulas de de seguridad son válvulas que nos están ayudando a hacer un proceso dentro del sistema de recirculación siguen siendo el mismo concepto válvulas que de alguna forma están jugando netamente con el diferencial de presión y puede utilizarse tanto en fluidos líquidos como en fluidos glaseosos lo que es vapor lo que es condensado ya cuando hablamos de control de temperatura aquí hablamos de un diferencial de presión desde el punto de vista de el elemento que se va a controlar o del fluido que voy a controlar en función del vapor como elemento de transferencia térmica en otras palabras el vapor va a ser el proceso de calentamiento del fluido y la válvula de temperatura lo que va a ser el ajuste de modulación de apertura o cierre cuando ustedes tengan una diferente carga digamos dentro de los procesos ok entonces vamos a ver un diagrama que es lo que me interesa básicamente que vean que es en este caso siempre digo que a veces una gráfica nos puede enseñar mucho más que una que una explicación ah perdón listo acá tenemos un calentador de aire perdón un intercambiador de calor si este intercambiador de calor lo que está manejando es la temperatura de un fluido que fluido en este caso a fuel oil que es pues el búnker número 6 y en muchos procesos a veces en la caldera se requiere que en muchas calderas que utilizan a búnker o fuel oil se utiliza un precalentamiento de este de este aceite para que la atomización sea mejor y pueda hacerse más rápido la transferencia térmica de la llama ok entonces como lo caliento a través de vapor aquí tengo una válvula de temperatura esta válvula de temperatura está ascensando la temperatura de el aceite y en función de este la temperatura que yo necesito el aceite la válvula va a dar paso de vapor para calentar el aceite cuando yo llego a mi punto de deseado esta válvula va a hacer el cierre cuando el aceite está muy frío cuando arranca el proceso entonces la válvula va a dar paso de apertura de vapor y va a calentar entonces aquí es un ejemplo clásico de que esta válvula está manejando el paso de vapor está abriendo y cerrando y cerrando me está dando paso de que pase el vapor a mayor presión a menor presión para que el proceso de calentamiento sea mucho más rápido en función de la temperatura que está deseando entonces la válvula está ascensando un fluido para dar paso la cantidad de vapor requerido que ustedes necesitan caso acá que lo que pasa acá es muy común sobre todo acá en países de norteamérica sobre todo acá en estados unidos donde estamos a temperaturas hoy por ejemplo acá estoy en Nueva York estamos a 8 grados 8 grados centígrados y estamos a la baja posiblemente en los siguientes días vamos a estar por por debajo de los 0 grados centígrados entonces acá es muy común calentar el aire aquí ustedes pueden ver el diagrama de la derecha nuevamente entra aire frío ¿sí? y a través de un serpentín nuevamente que es un serpentín un intercambiador de calor ¿qué es lo que pasa? doy paso de vapor para calentar el aire yo caliento el aire dependiendo la temperatura que yo deseo el aire necesito que el aire salga a 40 grados centígrados a 45 grados centígrados y en función de este sensor la válvula va a regular lo que están haciendo estas válvulas nuevamente es regular la temperatura de un fluido en función de el paso de vapor que va a dar estas válvulas y por lo tanto son de muy muy buena aplicación son súper simples de trabajar son automáticas no requieren de electricidad no requieren de ningún otro elemento porque funcionan básicamente de una forma termostática en función de una variación de temperatura otro ejemplo acá típicos calentadores de agua que se utilizan a veces en los tanques de condensado también cuando tengo que precalentar agua para las líneas de tanques de condensado o cualquier otro proceso que requiere calentar agua nuevamente tengo un vulvo sensor doy paso de vapor para calentar el proceso y en función de eso yo hago la regulación que ustedes necesitan quizás México sea uno de los países de latinoamérica que más utiliza estas válvulas termostáticas para los que no saben la marca Treris es una compañía hermana es nuestra de nuestro grupo y nosotros fabricamos a a Treris estoy muy seguro que los que han estado ya muchos años en esta industria saben de la marca Treris como una marca referencial pero básicamente es nuestra marca Watson McDaniel nosotros fabricamos a a ellos y lo que hemos ido es migrando a una mejor tecnología y antes lo hacíamos en bronce ahora lo estamos haciendo en acero inoxidable y pues estamos haciendo que tenga mayores capacidades para las diferentes aplicaciones pero ustedes pueden ver acá que no solamente pueden ser para procesos en caliente también pueden ser procesos de frío ¿sí? o sea yo no solamente puedo usar la transferencia térmica para calentar un proceso pero también puedo usar la misma válvula pero ahora diseñada para un proceso de enfriamiento en este caso de un motor cuando sube el aceite a una temperatura más elevada de la deseada pues obviamente yo a través de un proceso de enfriamiento puedo llegar a enfriar un proceso los dos procesos tanto de la izquierda como la derecha son procesos de enfriamiento a través de un control de temperatura desde los desde los equipos ¿qué es lo que yo necesito saber? necesito pues siempre conocer los flujos ¿ok? por ejemplo en este caso yo ¿qué necesito saber? necesito saber cuánta agua vamos a calentar ¿cuántos grados centígrados vamos a calentar? ¿cuánto tiempo va a estar trabajando? ¿trabaja 24 horas? ¿trabaja 5 horas? ¿cuáles son las condiciones de operación para en función de eso nosotros hacer la recomendación y el diseño de todo este equipo? nos preguntan ¿nos pueden entregar todo el diagrama armado como está? sí lo podemos hacer sin ningún problema lo que queremos que ustedes vean acá es la capacidad de ingeniería que tenemos y la aplicación desde el punto de vista de entendimiento en donde podemos usar no solamente podemos usar para digamos calentamiento pero también usamos para enfriamiento en nuestros procesos y acá tenemos otra variación que es básicamente lo mismo desde el punto de vista operacional pero tiene ciertas diferencias desde el punto de vista de capacidades hablamos de las válvulas piloteadas cuando hablamos de las válvulas piloteadas hablamos de una combinación de estas válvulas haciendo lo mismo pero lo mejor para aplicaciones donde yo necesito mayores flujos donde necesito una válvula de 6 pulgadas donde necesito temperaturas muy altas donde necesito controlar presión y temperatura a la vez pues ahí el piloto tiene la ventaja de que al estar montado tiene una mayor precisión pues nos puede tener diferentes configuraciones como les decía puede controlar presión puede controlar temperatura puede ser una configuración neumática puede ser on off pero básicamente lo que hace es ya no modula directamente a través del diagrama de fuerza sino modula a través del piloto que el piloto es el que hace el trabajo digamos de sensar de retroalimentar la válvula para que ésta haga el trabajo aquí hay un diagrama digamos bastante simple de cómo opera nuestra nuestra válvula de cómo está haciendo el trabajo desde el punto de vista energético pero no es más que un diagrama de fuerzas digamos no estoy muy bien acá Carlos me hace la pregunta cuántas puede regular al mismo tiempo cuántas puede regular al mismo tiempo a ver si me explicas porque no te entendí muy bien la pregunta pero cuando hablamos de a lo mejor cuántos pilotos puede regular pues a lo mejor tres pilotos sería lo que puede regular idealmente pero no estoy claro si la pregunta es si a ver una válvula piloteada puede tener un piloto de presión si que al reducir presión yo controlo qué presión máxima le va a llegar al equipo puedo controlar la temperatura porque en función de eso voy a llegar a saber qué temperatura necesita el proceso y puede tener un piloto on off en la que yo quiero un piloto de seguridad en la que se esté apagando el sistema en caso de que yo necesite que el piloto que el sistema pare pero acá van las diferentes configuraciones nuevamente cuál es la gran diferencia la gran diferencia nos hablamos a ver cuando dice los tres pilotos máximo al mismo tiempo regulan no al mismo tiempo porque el piloto de presión va a ser el trabajo déjame si tengo una gráfica que puedo mostrarles de mejor forma para responder a tu pregunta este de aquí este es el ejemplo que me estás que me estás preguntando Carlos esta es una válvula que tiene una reductora de presión y una reguladora de temperatura ok la válvula es la misma pero los pilotos cambian en este caso cuál es el beneficio y cuál es el limitante digamos primero ¿por qué reduzco presión? porque ya habíamos hablado de reducir presión yo puedo transferir más energía puedo tener vapor de mejor calidad pero también yo sé cuál es la presión que necesita mi sistema si es que en la caldera tengo 125 PSI y el intercambiador de calor está diseñado para trabajar máximo hasta 40 PSI de presión o 50 PSI de presión yo no puedo dar 125 PSI ¿verdad? porque puedo romper al intercambiador de calor entonces la reducción de presión en este caso en el piloto va a ser el primer trabajo va a ser la de reducir presión del vapor para que la presión máxima que llega al equipo como tal que va a consumir no sea no exceda de lo que nosotros requerimos y a la vez no sea muy baja desde el punto de vista de que no puede hacer la transferencia térmica y luego una vez que ya está estabilizado digamos ya requiero la presión ya protegí al equipo ya no me excedí de la presión que yo requiero sé que con esa presión voy a garantizar o maximizar la cantidad de BTUs que puedo transferir ahora me enfoco en controlar la temperatura ¿qué es lo que controla temperatura? pues obviamente va a entrar en este caso un fluido frío que va a consumir la energía del vapor y este a la vez va a salir a una temperatura elevada lo que va a hacer este piloto a la vez este piloto va en cambio a regular va a ir modulando va a ir abriendo cuando haya una mayor cantidad de necesidad de vapor porque el fluido está frío o va a ir cerrando cuando ya la válvula cuando el fluido esté al punto máximo de temperatura que yo deseo ya necesito hacer eso entonces la válvula se va el piloto va cerrando no es que trabajan los dos de forma digamos a la vez el uno está trabajando hacia la regulación constante y el otro piloto hace la modulación de acuerdo a lo que nosotros necesitamos como parámetro de medición y además a esto le puedo colocar un piloto de una válvula selenoide que lo que hace es apagar al sistema en caso de protección de emergencia puedo colocar también a ese piloto pero lo que nosotros hacemos es obviamente regular de acuerdo a la aplicación que nosotros tengamos en este caso yo puedo tener otro ejemplo yo reduje presión ya y después de que reduje presión solamente utilizo este como regulador de temperatura o a lo mejor en la parte de la planta que yo necesito yo no necesito reducir presión porque necesito una temperatura bastante elevada y lo único que necesito es controlar temperatura ok obviamente al reducir presión recuerden que yo puedo transferir más energía si no reduzco presión tengo este tengo esta situación en la que se me va a hacer un poco más complejo para poder para poder trabajar pero básicamente en este caso el vapor es el que hace la transferencia de calor en función de la temperatura que yo necesito en el proceso y acá puedo tener diferentes pilotos y a veces la válvula por razones está muy lejos está muy alta está peligrosa de acceder pues se puede utilizar pilotos neumáticos para hacer de forma remota la calibración de paso de las válvulas entonces ya en regulador estamos en una línea bastante completa nosotros desde media pulgada hasta seis pulgadas en acero en hierro y hoy por hoy estamos sacando válvulas también en acero inoxidable completamente en acero inoxidable y también acero al carbono pero donde nosotros podemos hacer mucha fuerza mucho hincapié es a través de nuestra estación de reductoras de presión me gustaría por favor Gabriel si tú nos nos das algunos ejemplos de estas aplicaciones que han logrado en México cómo trabajan cómo cómo están haciendo este tipo de 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 partiendo desde la ingeniería hasta la construcción y montaje por favor si nos nos ayudas un poco sobre este tema claro que sí que mire le comento nosotros partimos del cálculo desde las condiciones que tiene el cliente en el proceso o igual si la máquina ya viene con un dato de cálculo del flujo podemos partir de ahí de ahí tenemos los programas por parte de la marca Watson McDonnell y programas propios para hacer el cálculo de las estaciones ya sea con una válvula de control pilotada o una control modulante con algún PID y de ahí hacemos toda la parte de los antes y después para las válvulas si tenemos que hacer una configuración especial para cada aplicación dependiendo de la presión de entrada y salida una vez que se hace esto se envía lo que es el dibujo en tercera dimensión para que el cliente pueda evaluar cómo va a quedar su proyecto y de ahí ya lo pasamos a un plano ya que tengamos la orden para que el cliente pueda ver cómo queda en el plano y se pueda empezar lo que es la fabricación entonces esta es la metodología que hacemos con cada uno de los proyectos que tenemos de regulación Gabriel hay un punto importante acá gracias por la explicación a nosotros nos gustaría más o menos tener en consideración cuánto es el porcentaje de que se vende una válvula sola versus una estación reductora en tema ya de ingeniería como tal ok actualmente si tenemos bastante reventa de válvulas pilotadas especialmente de los tamaños grandes y generalmente el cliente busca hacer algún tipo de reemplazo pero ya mayormente se está dando la parte de los cuadros porque el cliente ya quiere toda la solución completa ya nada más quiere llegar y montar que puede decir que por cada tres válvulas que se venden sueltas podemos vender una estación de regulación perfecto muchísimas gracias Gabriel este punto es importante y porque quería aclarar es que cuando nosotros hablamos de reducción de presión o reguladoras de temperatura estamos hablando de realmente una estación hablamos de todo un conjunto y muchas de las veces es más complicado ver soluciones cuando el cliente dice bueno reemplázame la válvula o cámbiame la válvula para acá y no tiene la configuración o no tiene el entendimiento o no le enseñaron la parte de la configuración de cómo es el tema de vapor y cuando nosotros hemos ido yendo estos últimos años muchos a la ingeniería hacia la construcción es porque partimos de los diámetros de la tubería partimos de las conexiones por ejemplo si tiene ese tipo cónica convexa cómo van los los strainers válvulas de cortes si necesita una válvula de bypass la pierna colectora de condensado con sus respectivas trampas para garantizar el flujo fíjense acá cómo está diseñada esta válvula para que la salida ya esté el diámetro sea el adecuado para la aplicación que nosotros requerimos todo esto para nosotros es muy importante cuando ustedes como clientes o como personas que brinden este tipo de servicios se den cuenta la capacidad de Watson McDaniel como empresa desde el punto de vista de ingeniería desde el punto de vista de darles soluciones no solamente desde el desde el producto como tal sino también desde la parte como decía Gabriel ingeniería cálculos si ustedes requieren toda esa información nosotros la tenemos en nuestra página web nuevamente hay un programa que es básico estamos por cargar la nueva versión pero ese programa nos sirve bastante para hacer los cálculos ustedes lo pueden bajar de forma gratuita hacer los cálculos para entender cuando hace una reducción de presión cuánto flujo tiene a qué capacidad va a estar trabajando la válvula y todo eso para que ustedes puedan hacer los ejercicios cuando estén tratando de bajar esa esa información ahí nuevamente comparte el link Gabriel en caso que necesiten esa información y como les decía ustedes pueden tener diferentes pilotos diferentes montajes nosotros inclusive en algún momento tenemos la capacidad de colocar nuestros pilotos en otras marcas en otras en otras válvulas en caso que se requiera no es lo habitual no lo hacemos con mucha frecuencia pero nos demuestra también la versatilidad que tenemos en otras aplicaciones donde el cliente no necesita cambiar toda la válvula sino solamente cambiar el piloto pues tenemos la capacidad de hacer eso en caso que el cliente lo requiera vamos a ver un poco de aplicaciones nuevamente y por qué aplicaciones porque a mí lo que me interesa me interesa mucho es que podamos ver cómo funciona cómo nosotros podemos hacer toda esta parte de la ingeniería este diagrama ya lo vieron es un piloto de temperatura es un piloto para manejar el cómo funciona el proceso Gabriel me dice en caso de que un cliente que está ahora conectado quiera ver cómo funciona nuestro Sizing Program en nuestro programa de funcionamiento nuestro software lo pueden comunicar a él para comunicarse con él para que él les pueda dar una asesoría de cómo usarlo pues aquí vimos también ya la aplicación en este caso también vimos la opción de manejo de temperatura y manejo de presión para estos sistemas de intercambiadores de calor qué ventaja tiene que son sistemas digamos que no consumen energía eléctrica que no consumen ninguna otra cosa más que la misma presión del vapor más que la misma energía del vapor para poder funcionar de forma correcta desventajas que tienen estos sistemas pues obviamente al no tener una retroalimentación va a ser muy difícil que yo pueda leer los procesos hoy en día se quiere automatizar mucho y la gente quiere saber bueno qué está pasando con mi válvula qué porcentaje abrió qué porcentaje cerró en la noche cuánto abrió en la noche cuánto cerró pero en practicidad muchos de estos equipos todavía están son sumamente confiables fiables y hacen el trabajo de forma muy buena si ustedes tienen un sistema que realmente no requieren de tener una retroalimentación digamos estos sistemas son muy muy buenos pero por ejemplo acá ya el tema de sistemas compuestos porque hacemos el tema de sistemas compuestos porque aquí es donde nosotros hacemos la diferencia esto es intercambiador de calor ¿por qué es importante entender esto? porque ya cuando hacemos ingeniería ya no hablamos de cotízame la válvula de de temperatura que sería aquí la que ustedes ven en el diagrama la que es una válvula HD con un piloto de temperatura pero el equipo como tal ya viene este es un intercambiador de tubo y coraza vertical que se utiliza mucho acá en los Estados Unidos y pues acá viene toda la preparación pero no solamente la preparación del vapor que entra de buena calidad también el manejo de condensado porque el manejo de condensado es importante porque el manejo de condensado si es que no puede evacuar el condensado de forma correcta pues los equipos van a comenzar a manejar una lectura errónea se van a demorar en llegar a las temperaturas no van a llegar a las temperaturas que yo deseo y por eso cuando nosotros hacemos este diagrama de cálculos conocemos toda esta ingeniería y pasamos desde la gráfica consideramos todo el sistema hasta el retorno de condensado porque el retorno de condensado acá es importante cuando la válvula de temperatura llega a su punto máximo y dice bueno ya no necesito más vapor la válvula va a cerrar y todo este equipo donde yo tengo haciendo la transferencia térmica del fluido se va a enfriar se va a condensar nuevamente porque no tengo más vapor pero tengo presión cero para empujar y en ese momento ya el sistema cae se vuelve inestable y el vapor tiene que otra vez arrancar pero como tengo condensado a baja presión no puedo hacer el trabajo y comienzo a tener problemas en el sistema y ahí es cuando nosotros estamos de ingeniería y decimos bueno ok necesitamos una bomba de retorno de condensado necesitamos un sistema que me ayude a inclusive si tengo problemas de vacío si el sistema se va a quedar sometido a vacío necesito que mi sistema pueda trabajar en vacío todo el tiempo cuando hablamos de este tipo de soluciones ya hablamos de la ingeniería que nosotros estamos brindando y pues ya aquí pueden ver el equipo armado es lo que ustedes vieron hace un rato pero ya puesto en marcha aquí tenemos dos hicimos un ejemplo para que el cliente pueda diferenciar entre esta temperatura esta válvula termostática que le ven acá trabajando y acá le colocamos también una válvula de control esta válvula de control nos permite tener retroalimentación y todo lo que nosotros queremos y esta válvula termostática pues hace el trabajo que nosotros necesitamos y esta es la gran diferencia en la que nosotros tenemos la capacidad ya de entregar este tipo de soluciones armadas este tipo de soluciones puestas en todos los sistemas que ustedes requieren en lo que es manejo de control de presión y temperatura en cada uno de los de los procesos tenemos aplicaciones un poco más ya complejas que sigue siendo a veces el tema de de manejo del vapor si seguimos hablando de válvulas en tema de reductoras de presión o regulador de temperatura en este caso este es un piloto especial que nosotros tenemos que se conoce una válvula TRIP que funciona más o menos como una válvula de seguridad si ustedes lo quieren si es que se sobre presuriza el sistema a voz abajo este lo que hace es cerrar para proteger al sistema de una sobre presurización este es una es un piloto especial no se utiliza mucho digamos porque hay aplicaciones que la gente piensa que el reemplazo una válvula de seguridad y no es un reemplazo de una válvula de seguridad es simplemente una protección al equipo para sobre presurización nada más acá tenemos por ejemplo otras configuraciones acá tenemos la configuración cuando tenemos que tener un regulador con dos pilotos y después tenemos que tener una reguladora con un solo piloto dependiendo cómo está y eso se utiliza mucho para la sobre presurización de los sistemas aquí podemos ver que ya vienen son sistemas un poco más complejos que ya no es solamente la típica reductora de presión sino ya vienen ciertas condiciones de acuerdo a los parámetros que nosotros necesitamos por ejemplo acá vemos que ahora necesitamos una válvula de contrapresión para un tanque flash cuando yo necesito quiero recuperar el vapor flash en mi proceso de los sistemas de condensado la única forma de regular la presión del tanque flash obviamente si yo no quiero que descarguen a la atmósfera es a través de una válvula de contrapresión la válvula de contrapresión lo que está midiendo es la presión del tanque flash a diferencia de medir aguas abajo mide la presión aguas arriba y haciendo que cualquier exceso de esa presión salga a través del sistema pero bueno ahí ustedes pueden ver ya aplicaciones un poco más grandes desde el punto de vista de ingeniería y como todas estas válvulas de reductoras de presión o reguladoras de temperatura influyen mucho en el proceso ya no es solamente el típico reduce presión del punto uno el punto dos ya son parte de componentes son parte de intercambiadores de calor son partes de sistemas de recuperación de tanques flash aquí ven otro sistema un poco más un poco más completo aquí por ejemplo es un sistema de un juego de válvulas de reductoras de presión y contrapresión explico cómo entra el proceso básicamente acá está entrando condensado pueden venir diferentes trampas a diferentes presiones acá tengo un tanque flash ese condensado que entra a ese tanque flash un porcentaje 5-10% se va a revaporizar se vuelve vapor en otras palabras lo que es condensado sale a través nuevamente de una trampa mucho más grande en la parte inferior y lo que es vapor se va a reutilizar cómo reutilizo pues a través de un sistema de tanque flash que lo que voy a utilizar es la presión que tengo la cantidad de vapor que yo pueda utilizar nuevamente le reutilizo en un sistema de que necesita vapor a menor presión y pues qué ventaja tengo estoy reutilizando energía que de otra forma fuera desperdiciada y fuera enviada al ambiente si fuera enviada a la atmósfera entonces este tipo de diseños a través de válvulas de reductoras de presión o de contrapresión están ayudando a ser mucho más eficientes en este proceso y pues pueden ver acá este es el mismo diseño que ustedes ven acá yo tengo válvulas perdón trampas estas trampas descargan condensado de alta presión tengo acá este tanque flash este tanque flash está presurizado a través de una válvula de de contrapresión yo regulo ese vapor flash y ese vapor ese nuevo vapor que produje lo puedo reutilizar en un proceso de intercambio de calor un precalentamiento de agua aquí pueden ver este es nuestro heatmizer es nuestro intercambiador de calor instantáneo y luego utilizo el sistema de bombeo porque obviamente al tener presiones mucho más bajas utilizo mi bombeo de condensado y eso es lo que nosotros hacemos básicamente desde el punto de ingeniería ya un sistema mucho más avanzado de soluciones desde la válvula reductora de presión poniéndole una aplicación de ingeniería a la parte energética entonces estas válvulas reductoras de presión se vuelven importantísimas para el control del manejo de la presión y de la eficiencia energética desde el punto de vista de ingeniería para nosotros en Watson y esto no sé Gabriel ustedes creo que tienen un sistema de estos o lo instalaran en alguna parte en México si me compartes por favor esa parte creo que hicieron algo similar a estos recientemente verdad así es bueno estos ya se trabajaron hace un par de años están en en una planta que fabrica productos lácteos y también otro con un con un cliente que trabaja con eficiencia de energía y también se colocaron y han trabajado sin ningún problema y la verdad muy eficientes son proyectos que no son comunes pero si al cliente se le convence del ahorro la verdad que es en muy corto tiempo el retorno se da y la verdad estos proyectos que hemos hecho han funcionado bastante bien si muchas gracias Gabriel como les decía estos proyectos ya están instalados aparte de ingeniería ya están funcionando ya son contabilizados si ustedes están interesados en saber mucho más o quieren ver como les digo está en México este tipo de instalaciones en otros países también lo hemos hecho de forma frecuente pero la idea de esta presentación era que vean desde el punto de vista de energía como una válvula a mejor reductor de presión tiene el impacto ya dentro de un proceso mucho más grande en la parte de diseño de este tipo de proyectos tenemos diferentes opciones acá tenemos por ejemplo para protección un sistema de juego de válvulas nuevamente para controlar contra presión en sistemas también cuando quiero proteger a la caldera que la caldera no tenga una despresurización de la caldera cuando hay consumos muy altos cuando la planta está sobre cuando la caldera está subdimensionada y cuando la planta requiere mucha demanda o tiene picos de demanda hace que la presión de la caldera caiga demasiado se despresurice en este momento tenemos diferentes diseños aquí por ejemplo aquí tenemos un sistema un sistema que protege a la caldera más que al sistema como tal hace que tenga un sistema estable la válvula lo que está haciendo en este caso este piloto lo que hace es si es que la presión cae la válvula cierra para que la caldera se mantenga presurizada o tome el tiempo que requiere para volver a presurizarse y no se quede sin presión porque de lo contrario va a generar arrastre y pues el arrastre no es otra cosa que agua y eso no es bueno para el sistema como tal y pues bueno cuando ustedes deben tener el tema ya de de dimensionamiento de estos equipos pues necesitamos siempre de que se apoyen con con la persona o con el equipo que sabe de esto en este caso Walter McDaniel tiene muchísimos años de experiencia en esto que nos consulten que no solamente digan mira tengo una válvula de dos pulgadas cotízame el equivalente sino que nos digan bueno vamos a ver qué podemos hacer de mejoras o si el diseño está bien hecho o si podemos hacer otra cosa si podemos mejorar en función del flujo de la presión de entrada la presión de salida cuáles son las capacidades que tiene esta válvula las ecuaciones el valor sube que nosotros habíamos hablado sobre el valor se sube y pues bueno todo este tipo de situaciones para nosotros es muy muy importante que ustedes tengan como aquí hay una pregunta lo que me dice James que no le quedó muy claro sobre la reductora de temperatura bueno no es reductora de temperatura es reguladora de temperatura pues lo que hace el James el vulvo para que tengas una idea es la válvula cuando censa el fluido esterno o sea el vulvo que está censando es el fluido que tú quieres calentar puede ser agua puede ser aceite puede ser aire lo que sea tú calibras a la válvula a qué temperaturas quieres que se mantenga el fluido entonces tú dices bueno yo quiero que el fluido esté a 45 grados centígrados cuando el vulvo censa que está por debajo de 45 grados centígrados va a abrir y va a dar paso de vapor para que el vapor caliente al fluido y una vez que el fluido calentó llega a la temperatura que desea entonces ahora la válvula va a volver a cerrar ya no da paso de vapor entonces no es que está reduciendo presión sino está controlando el paso de vapor de acuerdo a la temperatura que tú necesitas en el sistema otras cosas importantes que ustedes deben saber en toques reductoras de presión válvulas de control todo lo que es valvulería siempre es el CV el CV pues no es otra cosa que el subcoeficiente de válvula ¿sí? y este CV es básicamente la cantidad de flujo que puede pasar a través de una válvula cuando tiene una caída de un PC de presión o un galón por minuto lo importante de esto es que deben calcular el coeficiente que su aplicación necesita y compararla con el coeficiente de flujo de la válvula la válvula tiene un coeficiente de flujo de acuerdo al fabricante de acuerdo a su geometría y eso viene ya por datos preestablecidos en el catálogo y ustedes tienen se ve que ustedes necesitan el sistema en su aplicación como tal la válvula siempre debe tener un flujo un coeficiente más alto de lo que ustedes requieren en caso que ustedes estén interesados en calcular pues estas son las ecuaciones nuevamente estas ecuaciones están en nuestro catálogo si ustedes necesitan con mayor detalle pueden encontrar esta información pero el CV lo que lo que me está diciendo a mí es la cantidad de vapor que puede pasar o necesito que pase a través de una válvula cuando tengo una caída de punto 1 a punto 2 eso es básicamente lo que me dice el CV y yo la tengo que comparar con el CV de la válvula que por su geometría por su diseño por su fabricante ya viene preestablecido yo no puedo cambiar el CV de una válvula que ya viene hecho pero si puedo verificar que la aplicación me dé ese CV que yo que yo requiero entonces parte de esto dentro de nuestro Sensing Program vienen ya estas fórmulas preestablecidas para que ustedes puedan utilizarlas y puedan hacer los cambios que ustedes necesiten o las recomendaciones que ustedes necesiten de acuerdo a la información yendo nuevamente ya para terminar lo que me preguntaban al principio no sé si Carlos me decía que pasa si coloco una tubería de dos pulgadas y una válvula de una pulgada que pasa bueno primero no dimensionen por el diámetro de la tubería especialmente en vapor no lo hagan van a tener siempre errores van a tener sobre dimensionamiento o subdimensionamiento siempre va a haber un problema no dimensionen por el diámetro de la tubería haciendo en función de los valores CV presiones flujos ok el tamaño de la válvula va a ser por lo general más pequeño que el diámetro de la tubería aguas arriba si y por lo general también aguas abajo la velocidad ideal del vapor de la salida va a ser de 4000 a 6000 pies por minuto el límite de relación de caída de presión el recomendado debe ser 10 a 1 evita sobre dimensionamiento porque obviamente aparte ser costoso genera más peso en el sistema y simplemente la válvula puede dejar de trabajar de forma correcta ok porque no puedo poner el mismo diámetro de la tubería de la válvula pues las velocidades se crean debido a la caída de presión y eso como les decía que mientras la la velocidad aumenta la presión va desmuyendo y viceversa entonces pasa lo mismo en el tema de el volumen específico lo que habíamos visto ya en al principio de esta capacitación pues la idea de nuestra capacitación es que tengan estos parámetros claros no queremos que sean expertos no queremos que ustedes sepan todo a la vez obviamente lo que les estamos dando son pautas para que ustedes tengan los criterios necesarios las bases cuando tienen que seleccionar una reductora de presión una reguladora de temperatura y en función de qué van a hacer qué parámetros son los necesarios y pues si es que no lo conocen pues consulten con nosotros o con nuestros técnicos nuestros asesores que están en toda la República de México en toda Latinoamérica para darles una ayuda y la asesoría que ustedes requieren y pues obviamente tener toda la consideración de lo que hablábamos separadores no solamente ver a la válvula reductora como válvula reductora de presión sino todos los componentes que hablan de la estación reguladora que vienen con sus bolsillos válvulas de corte válvulas bypass separadores de humedad los pilotos válvulas de seguridad todos los elementos que constituyen son parte digamos de la estación reductora de presión nuevamente saber las capacidades que me interesan en función de qué de los factores se ve aquí ustedes pueden ver en la parte superior de nuestro catálogo ustedes van a ver los se ve de las válvulas sí y en función de eso también van a ver las capacidades y ahí ustedes pueden verificar las capacidades que ustedes requieren versus la capacidad de nuestra válvula acá también está el sizing program que ustedes necesitan ser el que estamos sacando para desarrollar el nuevo lo vamos a sacar cuando ustedes ya necesiten calcular o si la parte del departamento de ingeniería requiere que vayamos un poco más adelante de solamente calcular lo que es presiones sino también nos va a pedir que calculemos el nivel de ruido tenemos la capacidad también de ofrecer soluciones para reducir los niveles de ruido que son estos platos de orificio que lo que hacen es se colocan a la salida de la reductora de presión para reducir los decibeles que están producidos por la caída de presión y estos decibeles pueden reducirse entre 5 a 10 decibeles y a veces en algunas aplicaciones hasta 20 decibeles todos estos programas los podemos hacer a través de nuestro equipo de ingeniería de Watson McDaniel en México si tenemos que hacer estaciones en serie como este caso bajar de una presión muy muy alta a una presión muy muy baja lo podemos hacer sin ningún problema si necesitamos hacer un sistema en paralelo como les decía podemos hacerlo cuando ustedes requieren hacer esta aplicación cuando hay consumos muy altos en la mañana y en la tarde muy bajos y esa variación hace que los equipos sean inestables podemos hacer sistemas de este tipo así que les recomiendo para las personas que están interesadas descargar nuestro catálogo toda esta información que ustedes ven en la presentación está en nuestro catálogo todas estas fórmulas para cálculos para dimensionamiento está en nuestro catálogo si ustedes gustan pueden bajar toda esa información y pues sin más dejo abierto a nuestras preguntas quiero agradecerles por su tiempo obviamente yo soy muy respetuoso del tiempo que ustedes me dan y me brinda y yo siempre trato de mantener el tiempo a una hora treinta como está establecido así que sin más que les agradezco muchísimo por toda la atención si tienen alguna pregunta si es que tienen ahora preguntas y luego en la tarde o no les quedó claro pues comuníquense con sus distribuidores en cada una de las ciudades donde ustedes están ubicados o con la gente de México no sé Gabriel si tú quieres como se ha establecido se contactan contigo directamente o con tu equipo los puedes dejar tu número de teléfono tu email en el chat para que ellos puedan comunicarse o los distribuidores puedan comunicarse contigo no sé realmente quienes están disponibles en este momento claro con todo gusto podemos canalizar por medio de mi correo y en mi número celular y después dependiendo del área podemos canalizarlo con la secuestra más cercana perfecto estamos al pendiente y muchas gracias a todos por el tiempo no sé si tengan preguntas bueno muchísimas gracias por la información muchísimas gracias a todos nuevamente por la atención espero tener la oportunidad creo que nos queda una o dos más presentaciones y pues bueno estamos a las órdenes ya saben que como Watson McDaniel estamos siempre trabajando con ustedes y para ustedes sin más me despido que tengan una feliz una feliz tarde y hasta una próxima ocasión hasta luego hasta luego muchas gracias 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 gracias